Lunes en nuestra Ciudad de México. Hemos platicado incansablemente acerca de la gastronomía mexicana. Todo México es una opción en términos culinarios. Sin embargo, sí tenemos que repasar históricamente cómo estamos y por qué estamos donde estamos. Es un tema maravilloso. Esther Schiffman nos comparte esta mañana. Querida Esther, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de hablar de esto, que es bien interesante. Totalmente. ¿Por dónde empezamos? Mucha gente cree que la comida mexicana es muy rica en grasas y azúcares porque hoy, hoy, esta dieta moderna mexicana, pues sí es muy rica en ultraprocesados y no estamos haciendo bien las cosas. Sin embargo, nuestra dieta tradicional mexicana siempre ha sido muy saludable. Estaban libres de enfermedades en la época mesoamericana, prehispánica. Y pues tenemos que regresar a eso, pero también sin perder eso que ha enriquecido también a la gastronomía mexicana hoy, que fue la conquista y que fue como mucha combinación de sabores y de tradiciones y de cocinas de todo el mundo y que hacen hoy que sea reconocida por la UNESCO como un pilar de la humanidad. Es cierto. Entonces, cuando hablamos de cuestiones, ¿dónde empezamos? ¿Prehispánicas? Pues sí, hay cuatro etapas. Ahí les traje una tablita. Aquí están. Sí, porque hay cuatro etapas de la gastronomía mexicana que creo que es muy importante revisar. Obviamente, la prehispánica. Y aquí hablábamos de los cuatro fantásticos. Hace unos programas hablábamos del maíz, del frijol, la calabacita y el chile, que eran la base de esta dieta, era la base de estas poblaciones y los mantenía saludables. Obviamente, también estaba el aguacate, la chía, el cacao, muchas cosas que no aparecen ahí, pero sí se basaban en los cuatro fantásticos y lo que había en la región. Dependiendo de la población, esa era su dieta. Es la dieta más saludable que ha tenido esta población mexicana desde estas épocas y que se ha ido, como dijimos, combinando o enriqueciendo, porque mucha gente dice, ay, no, hasta que llegaron los españoles éramos sanos y después ya no. No, al contrario, esta gastronomía se enriquece con la parte de lo que trajeron los españoles y todos los demás, ¿no? Qué complicado, ¿verdad? Porque hay muchas de las culturas que teóricamente nunca conocían a los españoles. Hipotéticamente, los mayas nunca conocían a los españoles como tal. Exactamente. Por eso fue lo malo de esta época colonial que solo le llegó, empezó la división social muy fuerte, ¿no? De muy ricos, muy pobres y solo le llegaba a los ricos. Entonces, eso fue un problema de la época colonial, que se enriquece la gastronomía mexicana, pero no le llega a todas las familias. No permea. No permea, y entonces empieza la escasez de alimentos, empieza la poca atención a las comunidades más marginadas, que eso fue un problema no de la gastronomía, sino de cómo se distribuyó toda la parte social de esa época. Y lo interesante también es la cantidad de ingredientes que llegan, como el trigo, ¿no? Sí, el trigo es un parteaguas. La revolución. Ajá, el aceite de oliva. Llegaron muchas cosas muy buenas también, ¿no? Las uvas, muchas más frutas. Llego muchas cosas que también enriquecieron. Mucho asiático, ¿no? Que traían los españoles, mucho europeo. Y luego con Maximiliano, ¿no? Que, pues, venía de Francia y entonces llega también a enriquecer esto. Empiezan la parte independiente, más o menos como en 1800, y eso a hacerse los platillos tradicionales. Mira. Como el mole. El mole. Así es que no se dio en estas épocas, se dio hasta después. Y ya la época moderna, que es realmente la que sí es alta en azúcares y grasas, que tenemos que regresar a prehispánico, colonial o independiente, que era donde realmente hacíamos los platillos típicos, le dedicábamos tiempo a cocinar. También teníamos técnicas de cocción mucho más saludables. Entonces, entre antes de la gastronomía mexicana, mejores eran las técnicas de cocción. Usábamos tatemado, usábamos el hervido. También comíamos mucho crudo. Bueno, comían. Y ya en la parte colonial se trae la fritura, ¿no? Empieza como esta parte muy frita, manteca. Y ya la parte independiente, pues, la combinación de muchísimos sabores, aromas, texturas. Pues, la combinación de todo el mundo en platillos tradicionales mexicanos. Fíjate qué importante. Nadie piensa, cuando digo platillos tradicionales mexicanos, pocos piensan en las carnitas, por ejemplo, que son fritas y es en aceite. Pero antes teníamos también la barbacoa. Y la manera en que se hacía la barbacoa, dicen, es una cuestión prehispánica, en un hoyo en la tierra, ¿no? Así era. Entonces, lo interesante también es ver no solo los alimentos y los ingredientes, ¿no? No solo los platillos finales, sino la manera en que se hacían, en la etapa en que se desarrollaba. Porque también estoy pensando, por ejemplo, en el México moderno, la llegada del microondas revolucionó todo. Sí. Y con eso también se empezaron a fabricar alimentos especiales para microondas. Y ahí hubo una situación, hay una situación complicadísima. Sí. Y como todo, hay pros y contras. El microondas se piensa que es dañino y que no se debe de utilizar. Y la verdad es que es un método de cocción que evita la pérdida de nutrimentos. Si tú pones una papa que se cueza en un minuto, en vez de tenerla cuatro horas, ¿no? Ahí en agua hervida y que pierda los nutrientes, es mucho mejor opción el microondas. Sin embargo, pues estos productos hechos para microondas, si son muy ricos en sodio, en azúcares, en grasas, tal vez no son la mejor opción. Y el empaque en el que vienen de plástico, pues tampoco es la mejor opción para el microondas. No es una buena combinación, pero sí hay que usar el microondas para facilitarnos estas recetas que a veces son muy tardadas, hacerlas en poco tiempo y pues seguir con estas técnicas como tú dices. La barbacoa era el hueco en la tierra y era hervido. Viene la fritura con manteca y entonces se hacen las carnitas. Viene el cerdo también con los españoles. Entonces viene y no es un mal animal, sino como empieza a cambiar estos ingredientes que utilizamos, las técnicas de cocción y nos hacemos más sedentarios. Entonces se hace una combinación que en la época moderna es lo que nos está haciendo enfermar, puedo decir así. Fíjate qué importante. Entonces me estás diciendo, porque eso es destacable, no hay que satanizar el horno de microondas, hay que dejar un lado a los productos que están diseñados con conservadores para usarlos con ese, pero sí podemos usarlo para apoyarnos en todo lo que sí podemos desarrollar con los ingredientes naturales y que nos ayudan en el bienestar. Exactamente. Usarlos congelados y alimentos frescos cocinados en microondas se vale, se hacen muy rápido y es una tecnología bárbara que se ha demostrado ya en últimos estudios, los últimos cinco años, que pierden menos nutrimentos que si los pones a hervir mucho tiempo. Entonces puede ser una buena técnica de cocción, sin embargo, no usarlo para estas sopitas y cositas instantáneas que además el envase a mí es lo que me preocupa, que tendrá que mejorar. Tampoco hay que satanizar la industria. Yo siempre he sido amiga de las dos porque uno es práctica, es rápida, podemos tener más tiempo de anaquel en algunos productos cuando tenemos prisa. El problema es que dejamos lo tradicional, dejamos lo prehispánico, dejamos las cosas buenas que nos protegen y nos enfocamos únicamente en lo ultraprocesado. Si nosotros viéramos nuestra historia, lo rico que se ha vuelto la gastronomía mexicana con toda esta fusión de culturas, meter pues a veces asado, a veces tatemado, a veces frito, pero con moderación toda una de estas técnicas, pues comeríamos delicioso, disfrutaríamos toda esta gastronomía que es maravillosa, que por algo ganó este premio de la UNESCO y no tendríamos las enfermedades que hay hoy en día. Seguiríamos siendo longevos con la unión de la medicina y seguir con nuestra gastronomía mexicana. El problema es que abusamos un poquito de la tecnología, nos hemos vuelto sedentarios y creemos en las cosas mágicas, milagrosas, rápidas, que nos quiten esa sintomatología, que nos quiten el dolor. Ahí está el detalle. O sea, el detalle es, no hemos perdido las ganas de seguir guisando bien rico y con ingredientes. La onda es que toma mucho tiempo. La onda es que muchas mujeres, y que bueno, ahora tienen la oportunidad de desarrollarse profesionalmente también, pero entonces nos tenemos que poner de acuerdo como familias, como parejas, y entender que la buena cocina toma tiempo. No que es eterna, pero hay que dedicarla. Hay que dedicarla a hacer las cosas bien para que nos nutran y para que, obviamente, representa algo benéfico para la familia. Hay que dedicarla a la cocina. Sí, yo creo que el futuro de las familias mexicanas es rescatar las recetas de la abuela, definitivamente. Buscar en internet, que hay muchísimos tips, de cómo hacerlas un poco más rápido, un poco más sencillo, cómo usar nuevas técnicas como el microondas o nuevos productos que estén más listos, más cocinados. Hacer un meal prep, que es hacer tu preparación de algunas verduras y algunos alimentos en fin de semana y que toda la familia se una para hacer este meal prep y para cocinar diario. Cosas sencillas, pero que rescaten el maíz, el frijol, la calabacita, el chile y las recetas de la abuela de una manera más ágil. ¿Y qué es lo más importante? Si te das tiempo de poner tu ropa en la noche, tienes que también poner tu comida. Gracias, querida Esther. 100%, gracias a ti. Exactamente. Buena semana. Buena semana. ¡Gracias!